Yo si quieren doy mi opinión de Campasso Campasso seguramente estará escuchando varias ofertas de NBA, seguramente la está escuchando, lo que pasa es que ninguna oferta es la que le pueda llegar a convencer para lo que tiene que hacer con el Real Madrid que es pagar una cláusula que es importante, entonces también viene la parte económica sobre la parte deportiva y me parece que se está demorando y dilatando demasiado porque se le están cerrando las puertas en la NBA que no cae esa oferta que él va a querer y Europa se está cerrando también no digo que no vaya a tener equipo porque Facundo tiene equipo en Europa en el equipo que quiera pero si es verdad que ya vas a entrar de otra manera, así que bueno el Madrid tiró seguramente una oferta muy buena para que él pueda llegar y Facundo la niega para tratar de mantenerse y ver si puede ir a la NBA, entonces bueno ahora el Madrid cuando si llega a pasar que Facundo consigue algo en la NBA, el Real Madrid va a decir bueno ahora venís a nosotros, es como que la negociación es diferente ahora venís a nosotros, es como que nos típico en la NBA, entonces es un típico en la NBA, entonces es un